Dos residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes regresaban el pasado martes del juicio celebrado por una riña anterior con resultado de lesiones leves. Según ha informado la Guardia Civil, tras discutir nuevamente, uno de ellos cogió un trozo de madera y comenzó a golpear a su compatriota por todo el cuerpo, dejándole aturdido en el suelo. Fue entonces cuando aprovechó para robarle los 150 euros que llevaba en el bolsillo. El agredido marroquí de 28 años tuvo que ser atendido en el Hospital Comarcal de un traumatismo nasal y de contusiones en el tórax, pelvis y fémur. El agresor, también marroquí de 33 años, fue detenido horas después y ha pasado a disposición judicial como presunto autor de un delito de robo con violencia con resultado de lesiones.